Aquí la gente arribando a corte para abarracar los precios, las nuevas ofertas, nuevas ganas. ¿Cuáles son los precios de una sola? ¿Cuáles son los precios de una sola? ¿Cuáles son los precios más grandes? ¿Cuáles son los precios más grandes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Un saludo para mi abuelita que no tiene tele! Te ayudo con la botella si quieres ¿Quién eres? Aquí en centro de las novias para que venga a escoger su vestido baratos hace 13 años no me costaba eso me costaban más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!